Jaime de Marichalar demuestra por qué Victoria Federica es su mejor heredera. El exesposo de la infanta Elena y la joven influencer no pueden ocultar su complicidad. ¿Qué es la mujer de la infanta Elena? Es el apoyo inmensurable de su padre Jaime de Marichalar en esta carrera que parece ahora estar marcando su futuro. Es bien sabido que el exmarido de la infanta Elena es un apasionado de la moda que le cambió el estilo a su esposa cuando estaban casados, es consejero delegado de LVMH, el conglomerado de empresas de lujo francés que engloba firmas importantísimas como Louis Vuitton, Loewe, Christian Dior, Givens y Fendi. A través de su cuenta de Instagram, donde Victoria Federica ha acumulado cientos de miles de seguidores, ha promocionado algunas marcas, principalmente relacionadas con la empresa de su padre. Todo parece estar pautado entre padre de hija, y Jaime de Marichalar se ha posicionado como su mejor consejero. ¿Qué es la mujer de la infanta Elena? Una muestra del gran apoyo que ha significado Jaime de Marichalar para la Royal Influencer en esta nueva faceta ha sido el último viaje de Victoria en el que la joven brilló como toda una estrella internacional de la moda. Su padre fue el encargado de llevarla a París para que presenciara los espectáculos de la semana de la moda. Como todo un agente de negocios, el ex marido de la infanta Elena se ha encargado de ser quien vigila los negocios de su hija en el mundo de la moda y con esto ha demostrado que, en definitiva y lejos de comparaciones, es Victoria su hija favorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.